¿Usted que sufre de tantos males y no sabe de dónde son? ¿Sufre de dolores? ¿Sufre de mala suerte? ¿Todos los trabajos se le derrumban? ¿Todo lo que usted hace le sale mal? Posiblemente usted es víctima de brujería. Contácteme y déjeme que yo le ayude con su problema. Yo puedo hacer y deshacer cualquier tipo de trabajo, maleficio, conjuro, salamiento. Llámeme, el número de contacto está debajo de la descripción en este video.